y hoy quiero compartir con ustedes esto porque me hace mucha ilusión es una resina que estuve viendo hace unos días un vídeo y lo acabo de recibir hace un momento así es que bueno ya lo abrí porque estaba fuera de casa me avisó el encargado de la mensajería y le dije no se apure aviéntelo y la verdad es que tenía miedo que se hubiera roto o algo pero no vienen botellas de plástico y es esta resina amazing se llama para hacer piezas en los moldes es aparentemente muy fácil de usar así es que me llegó en dos días me parece a un precio bastante razonable no sé cuánto pueda rendir pero cada frasco este es el del líquido amarillo y dice que es volumen neto 236 mililitros 8 onzas y lo mismo debe de ser el líquido blanco si lo mismo vienen los dos líquidos que se deben de combinar a partes iguales para eso trae estos recipientes para tomar la medida una cuchara en lo que uno quiera no está perfectamente marcado ahí y así es que uno puede pues ya medir una parte y la otra parte igual combinarlas incluso trae estos como abate lenguas pero son más delgaditos para poder mezclar bien y pues supongo que estas son las instrucciones yo estuve viendo varios vídeos y en teoría en teoría esto en 10 minutos se torna blanco y cura en 10 minutos cura es que ya está lo suficientemente sólido así es que pues vamos a hacer vamos a hacer yo había hecho antes quiero mostrarles recibí unos moldes nuevos estos los compré en mercado libre porque ya hace mucho que había pedido este en hay con los chinos olvide el nombre de golpe aliexpress y este que lo había comprado en michaels en una vida estados unidos para hacer los marcos que me gusta muchísimo para adornar cualquier proyecto especialmente marcos digo perdón álbums y demás me encanta ponerlos entonces normalmente los estaba haciendo de silicón pero este que es este es no sé si es la pistola que está muy vieja o qué pero no sé si alcancen a ver cómo quedó tan irregular por detrás ahora mientras pegue pues no hay problema porque eso queda por detrás este es en silicón podría pasar pero definitivamente no me encanta este es pasta de foamy originalmente en color café pero para el proyecto que estoy haciendo estoy haciendo el álbum para mi stand lo prefiero en negro y ya le voy a dar distrés y demás la pasta de foamy es flexible pero tengo miedo que a la larga se pueda romper quizá no estos tan más más anchos pero quizá estos delgaditos sí porque estos que los hice también con pasta de foamy son de este molde lo que les sucede es algo bien curioso se ponen curvos que se pueden pegar y se sostienen un poco y quedan perfectamente bien los de pasta de foamy lo que tiene es que tardan pues ahorita por ejemplo aquí donde yo vivo el calor está insoportable la humedad está tremenda tremenda así es que los dejo de un día para otro estos por ejemplo también se pandean pero bueno funcionan bien y se ven muy bonitos ahora estos son súper livianos mi preocupación es que se rompan aquí tengo otro que este por ejemplo que tiene detalles lo saqué antes y se marcó aquí todo mal pero bueno lo puede uno arreglar y quedan preciosos la verdad es que me encanta tener estos adornos en los proyectos así es que pues vamos a estrenar esto de amazing esta resina y unos palillos no sé por si se llega a ofrecer entonces vamos a ver aquí en el instructivo debería de decir eso si no me fijé cuál se aplicó cuál primero cuál después no lo sé pero bueno supongo que no tendrá que ver vamos a ver de todas maneras hay que poner viene sellado como pueden ver vamos a abrir el otro porque también está sellado seguramente lo que he visto en los tutoriales es que se debe de agitar hasta que se vuelva transparente este es color amarillo entonces pues lo haremos como vi los tutoriales ok me voy a guiar por voy a hacer para poder hacer varios ok bueno a ver deben ser a partes iguales así es que parece que ya están las partes iguales entonces pues las voy a mezclar en este tercero vamos a mezclar aquí encima porque la cuestión es que yo vi que es importante ponerlo una vez que está mezclado voy a conseguir mejor más adelante este de estos vasitos de café que son de cartón esto como que se pone caliente un poco ahora que lo estoy mezclando yo supongo que es el efecto y ya lo estoy viendo transparente entonces si esto ya está transparente quiere decir que está bien mezclado y está caliente es chistoso les decía que voy a conseguir esos frascos porque frascos no perdón por hacer esto no estoy pensando en lo que hablo vasos para poder poner poner ahí a ver vamos a ver como nos va vamos a ver como nos va a hacer 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 va a ser mucho más práctico conseguir bueno este lo voy a dejar de hecho hasta ahí vamos a ver como nos va a hacer vamos a ver como nos va a hacer vamos a ver como nos va a hacer hasta ahí lo voy a dejar muy bien lo pasaré allá ahora vamos a hacer este madre santa esto se puso rapidísimo 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 seguramente es el calor seguramente es el calor bueno pero alcanzamos a hacer uno así es que me conformo ahora con eso esto seguramente con el calor que está haciendo acá se transforma mucho más rápido porque vean esto ya ya prácticamente no esto ya se hizo piedra ok entonces pues esperaremos a que este este si ven ustedes vamos a quitar esto de en medio pero si ven ustedes aquí esto ya se está poniendo blanco dice que deben de ser 10 minutos 20 con 37 no creo que se necesiten los 10 minutos porque esto fue instantáneo rapidísimo lo más seguro es que para lugares tan cálidos como está ahorita el clima acá en donde yo vivo es conveniente hacer cantidades mucho más chiquitas y repetir el proceso para que no se cuaje tan rápido y hacer de uno en uno al final si esto va a estar así de rápido bueno pues ya está rapidísimo y lo volvemos a hacer vamos a esperar y ahorita volvemos ya lo intenté desmoldar pero todavía cuando lo abro todavía se corre entonces hay que esperar pero aquí por ejemplo quiero que vean que fácil se retira esto se hizo rapidísimo y estoy casi segura que es por el calor entonces la lección para mí es hacer de cantidades pequeñas preferible y no desperdiciar porque pues esto obviamente se va a ir a la basura no me va a servir absolutamente de nada pero si queda como espero va a ser muy 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 buen trabajo para agregarse a los proyectos como quiero seguir utilizando estos botecitos en este puse el amarillo entonces a este le voy a poner ve con este marcador sharpie para que bueno si se borra obviamente después de usarlo mucho se borra ve y aquí también le voy a poner ve para saber en donde use cada uno porque este es el que tenía la que se nos descompuso ahí y este va a ser el A entonces así por lo menos cuando los vuelva a usar ya y de hecho ahorita lo voy a volver a hacer para ver qué tal queda pero en menor cantidad ya despegué este y está caliente y lo que sí es increíble que lo que alcance a poner aquí vean qué bonito se marca pero está caliente es chistoso eso es lo que me imagino yo que a lo que se refieren del tiempo que tarda en curarse a ver esto parece que ya se está despegando vamos a ver estos moldes son nuevos así es que no estoy muy familiarizada pero aquí está precioso me encanta tiene un sí definitivamente tiene un sí grandote por mi parte me encanta qué bonito se aprecian los detalles espero que ustedes aquí puedan verlo bien esta no está tan caliente como esta otra eh pero vean el detalle estas eh líneas pequeñitas está precioso me fascina me fascina y no pesa no pesa nada pesa muchísimo más el de silicón no pesa nada ahora voy a hacerlos a pintarlos y demás y bueno pues ya les contaré en algún proyecto lo verán eh vamos a ver pero me encanta me encanta de entrada me fascina y creo que es una compra que valió bastante la pena eh además lo rápido para llegar este bueno pues se desperdicio ni hablar pero como decía mi abuelita echando a perder se aprende así es que pues sí hay que echar a perder un poco a veces muchas gracias por acompañarme eh gracias por por atender hasta este video y los espero en el próximo que tengan un muy lindo día hasta luego gracias y y y y y y